Que show, que show, aquí el Kernel, y bueno, así es, vamos a continuar con The Walking Dead, episodio número 2, temporada número 4, que por cierto, que pinche título tan más largo, hijo de su puta madre, pero bueno, vamos a ver qué encontramos, eh, hay que revisar muy bien, porque ya estamos dentro de la casa, que por cierto, eh, Clementina está haciendo buen trabajo, la verdad, sí, verdad, todavía siento en mi corazón un poco de dolor por la partida de Chuck, que aún no hemos confirmado su muerte, a ver, vamos a ver qué hay aquí, no hemos confirmado la muerte, en realidad, oh, parece que es algo muy caro y muy duradero, eh, Así que, mucha gente debe estar preocupada por llevarse estas mamadas, sí, pues es que en tiempos de guerra, como dicen esas mamadas, todo lo valioso vale, vale, por cierto, les digo, si no quieren comprar aguas para el día de la supervivencia y su puta madre, compren pisto a la verga, porque el pisto es muy tradiable a la verga, eh, qué pedo, no me puedo pasar por ahí, a ver, y a ver, qué dice, oh, esta mamada debió de haber parado de trabajar hace algún tiempo, o sea, ¿qué es esta mamada? Oh, pisto para el Chuck, probablemente no la mejor idea, pero, oh, ok, ok, dice que no lo puedo, o sea, no me lo puedo tomar, bottle of whiskey, dice, botella de whiskey Eh, ¿entraron todos o nomás entré yo? No, creo que todos entraron, pero ¿por qué? Por alguna razón, a ver Vacío, hijo de su puta madre, no hay nada en esta pichica esa de mierda, todos se lo llevaron a la verga A ver No, verga, que va a haber agua, no mames, no digas que dice, no, parece que no hay ni madres de agua Les digo, la gente, he estado mirando en la tele que la gente que ahorita para supervivencia compra pisto a la verga, compra un chingo de botellas de tequila y cuanta mamada Porque en épocas de, ¿qué es esta mamada? Duck food, comida de perro, a ver, vamos a agarrarla La gente compra botellas de cerveza, licor y todas esas mamadas para que cuando no haya nada se puedan intercambiar, dice No tengo hambre de comer a esa mamada, además, dice, esta pichica comida le pertenece al puñetas Es que el pichipuñetas come de todo, pues, no se les olvide que lo recogemos en la puta calle el puñetas a la verga Aquí hay un chingo de cosas que revisar, eh No mames, cabrón No, electricidad Oh, pues cabrón, ¿qué esperas, verga? Que caiga aquí electricidad a lo pendejo que no estás viendo Ah, ay cabrón, ah, ya me dijeron Parece que está todo limpio, no, aquí ya se me... Oh, verga, ¿quién habló? ¿Alguien habló? Ah, verga, escuché como que dijo Incoming Gay officer incoming Verga, se equivocó de juego, el hijo de su puta madre Ay cabrón, estoy tomando 7-up Tomando 7-up A ver aquí arriba My duck, Walter Mi perro, Walter O sea que aquí bebía... Quiere llorar, quiere llorar el hijo Es que ya cabrón, ya está bien afectado el pinche el hijo por todo el desvergue que está pasando O sea, ¿cuántos cabrónas han muerto? A ver, vamos a hacer cuenta Vamos a hacer este conteo Murieron las dos viejas Al güey que le cortaron las piernas, ya van 3 El pinche viejo bombo, hijo de su puta madre, van 4 Ah, ¿quién más, quién más, quién más? El... el mocoso, güey, son 5, güey Ah, la pinche doña Tamales La Tamales también se cala la cargó a la... Sí, la Tamales... ¿Cómo, verga, murió la Tamales? Oh, la Tamales se mató, qué pendejo La Tamales, el morro Fíjense, la Tamales, el morro La Tamales, el morro Los... las dos viejas, 4 La... el güey de las piernas El don viejo bombo Eh, ¿quién más? El güey del... el güey del carrito que se fue Ese güey ya no supimos nada, ¿ve? ¿Qué le habrá pasado al morro, al vato ese del carrillo? No sé, fue a... fue a conseguir Yo creo putas zombies a la verga Para darles una santa culeada Porque ya ven que ese güey es un poco enfermo Por sí tenía cara como que era de chino a la verga Como que era chino a la verga Chino del... chino del... del... No sé, a la verga El chino del barrio... del barrio mundo No sé qué madres A ver qué hay aquí A la verga, pinche cuadro a la verga Está medio satánico No exactamente mi estilo, ¿no? Se mira un poco... Esta madre, qué pedo Es la familia A la verga que se mueva a la pinche cuadro a la verga Qué pedo, ¿no? El vato... El Lee como que le remuerde la conciencia, güey Pues es que no sé Como que se siente mal Ponte a verga, Lee Ponte a verga, Lee Saca el arma Sácala... Aquí va a haber algo yo creo, eh Ah... Dice, no hay nada aquí que se... Que escondan Ok, perfecto Pero parece que no puedo entrar Nada más abrió aquí ¿Quién está aquí tirado? El güey... Ajá, la pinche... La cubana Tenemos a la cubana Y tenemos al otro güey Al pinche piromaníaco a la verga Eh... Ok Bueno, ya chequé acá Parece que no hay nada acá Eh, ¿por qué no puedo pasar para acá? Miren, no puedo pasar Oh, ahí está Ok Aquí está la Clementine Primero estoy checando A ver si encuentro algo, ¿no? Ya después voy a... Voy a hablar con los personajes Porque por lo regular Es lo último que... ¿Quién subió para acá? A ver, ¿qué dice? Kenny y Enven Dice, subieron al segundo cuarto Dice... Oh, sí O el Kenny y la Ruka Se subieron allá arriba ¿El Kenny? ¿Quién más? ¿Alguien más se subió? ¿Quién dijo? A ver Kenny y Enven Uh... Están cogiendo El pinche Kenny y el Ben, eh Ya sabía que al puñetas Le encantaba esa madre Le gustaba la pinche más agorda El pinche Kenny A la verga Al pinche Kenny ya Es como que se le está volteando La canea a la verga El puto porque Pues como ya no tiene La doña Chapumecos Pues tiene que trozarse a alguien Pues, ¿qué más le queda? Saca el arma A huevo, Lee A huevo, huevo Nunca se sabe Puede haber un puto zombie A la verga ¡Oh, a la verga! Oh, se paniqueó, se paniqueó ¿Qué pasó? No es nada No es nada Hijo de su puta madre Pichili anda bien pánico A la verga Pues si es que a huevo Es solamente Una más para checar Verga Aquí sí va a haber algo Porque miren Casualmente el juego Cuando el vato Se pone atento Es porque Es para que te vayan avisando ¿Sabes qué? Tiene ponte verga Porque va a salir algo Entonces Lo más seguro Es que de esta puerta Vaya a salir alguna mamada Ponte verga, Lee Ponte verga, Lee Ponte verga, Lee Hijo de su puta madre ¡Ahora, Lee! Va a haber aquí algo Va a haber algo Huecochino a la verga Ese es el último cuarto Parece que hay unas Unas escaleras Hacia abajo Seguro Bueno, parece que no hay mucho Que checar Parece que vamos a estar aquí Un buen rato bien Así que Hasta que esté todo tranquilo La cosa Ok, chico Gracias Verga Se lo está cargando ¿Está bien? No creo, chico La verdad Que la pichipierna Estaba valiendo verga Chico Estaba valiendo verga Y pues tú te pasaste De verga Que lo aventaste el puente Yo no lo aventé el puente No empiece a chingar A tu madre Yo miré Que lo aventaste el puente No te hagas pendejo ¿Verdad, Clementine? Tú miraste Dile la verdad No te cuesta nada A ver Clementine Necesitamos una respuesta Quiero que nos Respondas ¿Qué es lo que está pasando? No sé La verdad Dijo que era un amigo Y que podía ayudar Encontra a mi mamá Y a mi papá Yo le dije Lo que estábamos buscando Aquí en Sabana Clementine Mira, mírame Que me mires Puta madre Cualquier cosa Que te haya dicho Ese hombre Lee Ah, quien viene A cagar el palo Lee Necesito que subas ahora ¿Qué está mal? Es Kenny Verga Ya se mató el Kenny Joder Su puta madre Otro cabrón que muere Dice Kenny dijo que escuchó algo Allá arriba Pero subió Y ya no regresó El puto ¿Qué es allá arriba? No puedo conseguir Que baje Verga ¿Qué le pasó al Kenny ahora? Quédate aquí Puñetas Ay, cabrón Pinche Kenny Ya se convirtió en zombie Hijo de puta ¿Qué le pasó a la verga? ¿Se está culiendo un zombie? ¿Qué puta madre está pasando? Ay, cabrón Súbe, súbele Súbele Hola, verga ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pinche Kenny Seguramente se mató el puto del Kenny Kenny Verga, cabrón Nada, qué bueno Todavía es humano el puto Kenny ¿Estás bien, carnal? Sí, man Verga What la verga ¿Qué mierda es esto? A la verga Ay, wey No mames Qué culero está esta madre El Kenny El Kenny ¿Es su morro, wey? ¿Se parece a su morro, no? ¿Es su morro o es otro morro? Oh, se parece mucho a Duck Solamente es un niño, wey No te preocupes ¿Qué le pasó a él? Neta, la verdad es que no sé Ni qué puta madre Pero estaba aquí Escondido aquí Tratando de sobrevivir El puto Dale, verga No sé qué puedo hacerle Y la verdad No otra vez Yo me hago cargo de él No te preocupes Kenny, a la verga Yo me hago cargo Yo te entiendo, cabrón Ni este no es mi morro Ni es lo tuyo A la verga Así que vamos a A la verga chingarlo ¿Estás listo? Seguramente voy a encontrar la manera No, no, no A la verga Dice el Kenny ¿Qué vergas? No, es que tú lo ibas a hacer Pasé de verga Le dije que yo lo iba a hacer No lo tienes que hacer Yo lo voy a hacer Kenny, no te preocupes No te voy a volver a poner otra vez Que pases por esto, cabrón Yo lo haré Sí, a la verga Yo lo voy a hacer a la verga Parece que estuvo aquí Durmiendo el puto, güey Está vacío Probablemente Lo que pasa es que este cabrón El morrillo Se vino acá a esconder, güey Y pues no le quedó otra, güey Yo lo voy a matar a la verga Yo sí lo mato a la verga El hijo de su puta madre Es un pinche zombie más, cabrón O sea, ya el Kenny No lo puedo forzar, güey El Kenny lo forcé demasiado, güey Qué pinche manera de vivir aquí Y morir a la verga Ey, qué pedo Look at the zombie aquí Yo lo voy a matar a la verga Yo no hay pedo Pobre niño Lo que tuvo que pasar Para tratar de sobrevivir aquí Pues se escondió Y pues Ay, cabrón A la verga ¿Lo pateo? ¿Qué quieres? ¿Soy culero o no soy culero? A verga Un balazo, güey No mames No lo voy a patear, güey Es como una manera bien culera Ahí está Kenny me dio la autorización Ese movimiento es de A la verga Me lo autorizó el Kenny Me lo autorizó a la verga O sea, me hizo así la cabeza Como que Escogiste hacerlo tú mismo Lo tendremos que hacer algo Yo me haré cargo A la verga Yo no lo cargaba, güey No mames Eso yo no lo haría, la verga A ver qué pedo Pobre vato, güey La neta, güey Qué culero lo que tiene que hacer El vato, güey No mames, güey Yo no lo cargaría, la neta, güey Yo no lo cargaría A la verga al pinche perro, güey Pero pues Que pueda hacer a la verga Yo creo que lo mejor es que Entierre aquí con su perro A la verga Va a decir el morrillo, ¿no? Te pasaste de verga Desmadraste mi perro Y arrancaste la pinche cabeza Verga, pinche perro Guachen, lo dejecho a mierda Al pinche perro El vato, pinche el i Ya, güey Ya ha pasado por un puto De mamadas el i, cabrón Pues ni pedo Empezar a echar tierra A la verga Pues qué Es lo que pueda ser Algo lo más digno, cabrón Sí, sí, güey No, yo estoy seguro Que alguien pudo haber escogido Patearlo a la verga O tirarle patadas Al pinche zombie Pero no, yo creo que Lo más decente es este Yo creo que lo más decente Es echarle tierra, güey O sea, dispararle Yo creo que Ya, échale a la verga ¿Y qué habrá pasado Con los papás? No se encontraron A los papás, ¿vea? Los papás no los encontré O sea, creo que Aquí en la casa vivía Pero qué hice aquí Que vea, güey Porque mi lugar de Algo tiene ¿O qué pedo, güey? Este Los papás no los encontré, güey ¿Qué más será? En la foto estaban los papás Los papás del morro Y el perro, güey La Clementine Y, verga La Clementine se va a agüitar A decir ¿Qué pasó? Pues ni pedo Me lo tuve que cargar La verga Pues qué puedo hacer, cabrón Su pichis zombie Chico Que es lo que tú Estás viendo Ya se va la Clementine Toda agüitada A ver Sigue le echando Tierra, cabrón ¿Por qué tienes que pararte Cada vez que echa Tierra, cabrón? No mames Ya está casi No, yo creo que está bien Está bien Está bien lo que hice Está bien lo que hice ¿Qué podría hacer? O sea, ya no La neta Meter otra vez al pichis Pichis zombie Hijo de estos put... A ver Eli, Eli ¡Ah, la verga! Dice Eli ¡Ah, la verga! ¡Ey, cabrón! Oh, este güey Va a ser el papá ¿Qué quieres de nosotros, puta madre? ¿Quién eres? ¿Qué pasa, Eli? Creí que miré a alguien ¿Alguien? No tengo, la verdad No miré muy bien Pero creo que miré Que algo que se movió Para ser un puto zombie Sí, pudo haber sido Un cabrón que nos está siguiendo La verdad no sé La verdad es que No te quiero mentir Pero estaba ahí parado Mirándonos O sea, me estaba mirando El trasero Me estaba mirando el culo La verdad no sé si es gay Mira el pichis Kenny, güey Kenny Estoy bien Solo que Estoy bien Y que ¿Qué es el puto ruido Que tenían? Eli parece que Vio a alguien Si no te pregunté Pendejo Le pregunté a Eli Bueno, discúlpame Y ya no vuelvo a abrir el hocico Pero Es que Pensé que estabas preguntándole a todos Que te calles el hocico Que a ti no te hablé Imbécil Le pregunté al pinche Eli Imbécil Eres un estúpido Verga Ya me estoy enfadando de ti Sí, pues es que Ese pinche mocoso No todo se mete Tú no te metas A ti tampoco te hablé A la verga Debemos de estar listos Para movernos a la verga Todavía no Aquí no es Aquí no es seguro Nos tenemos que ir ¿Por qué vergas? No, mira Todo está limpio No tenemos nada De qué preocuparnos Yo creo que tarde o temprano Nos van a empezar A chingar A chingar Así que tenemos Que irnos a la verga ¿Cómo la ves? ¿A qué empezar A salirnos a la verga? Sí, yo creo que Estar aquí por un rato Y después hasta que El pinche Kenny Se ponga bien Porque está medio loco El puto Está quedando loco Y necesitamos un doctor Para arreglarle Las putas patas A mi esposo Ah, tú manda A verga Ese pendejo Ese güey ya se lo cargó A la chingada Que no ves que las patas Le huelen a mierda ¿Y yo qué? Tú vete a chingar A tu madre A ti nadie te habló Imbécil Mi papá puede estar Aquí cerca No se preocupen A que no oírlos todavía A ver Nos tenemos que Enfocar en buscar Un bote ahora Clementín Sí, el pinche La luz está acabando Así que a la verga Tenemos que poner Vente Clementín Vamos a ver Si encontramos algo Es que la quieren Esperarse ahí Porque la Clementín Habló con un güey ¿Y yo qué hago? ¿Me la masturbo o qué? A ver Le voy a decir Preocúpate por Omi Así que No, ya me tenés Hasta la verga Pichipuñetas No, mira Buenche Yo confié en Ben O sea Bien Les voy a decir una cosa Es que en este pedo De supervivencia Y estas madres La verdad que no puedes Desconfiar de todos Cabrón O sea Culeramente Así porque no voy a decir Desgraciadamente Culeramente La verdad Es que Aunque este cabrón Nos haya fallado El pinche puñetas No puedes desconfiar De la gente Cabrón Porque ya nos pasó Porque ya nos pasó Una vez O sea Ya ven Desconfié de la pendeja Aquella Y qué pasó Terminó matando A la otra pendeja Y me quedé Sin culos A la verga Que por cierto Todavía no sé Si la otra pendeja Que abandonamos Haya sobrevivido A lo mejor A lo mejor Todavía está Viva la cabrona Pero Les digo O sea Pendejamente Y culeramente Tenemos que confiar Aunque no Aunque sepamos Que el güey no va acá Pero pues no hay de otra O sea Qué se puede hacer Cabrón O sea No puedes contar Como si no tuvieras a nadie Tienes que contar Como si lo tuvieras El pinche Kenny Está que se lo carga La verga Veanlo 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 El Kenny Vean esa pinche basura Pinche Kenny Pinche Kenny Le vale verga La muerte ya Cabrón Le vale verga A mi se me hace Que lo mordió el morro Cabrón Lo abrazó Y lo mordió Lo veo medio raro Vean el Kenny Lo veo medio raro Al pinche Kenny Hijo de su puta madre RLW670B Qué es esa mamada Me lo marco Me lo mostró mucho Dice Ponte bien trucha Por si ves al pinche Chuck Por ahí todavía corriendo Sí Seguro Es que el pinche Chuck El olor del Chuck Nos va llevando hacia él Hijo de su puta madre Otro pinche bastardo A la verga Es una puta trampa No, 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 no Espérate Tranquilo, tranquilo Antes de que dispares Tranquilo cabrón No te pongas Estamos en un punto muerto Arriba Uy Era una pinche trampa Qué verga Qué verga Está pasando Verga Qué pasó Quizás a lo mejor Trata de distraerlos Crear una Una pinche Lo que sea cabrón Tenemos que hacer algo Ahora El hijo de su puta madre De la campana Muy bueno Nos está haciendo el paro Yo creo Vamos a movernos Lee A la verga ¿Qué está pasando? Parece que nadie se mueve Detrás de nosotros Qué verga Pasa A la verga Dice Lee Verga Vean esa madre Qué desmadre Parece que Debe de haber un puto bote Aquí Debe de haber uno No a la verga ¿Saben qué? Es hora de buscar Otro pinche plan A la verga Necesitamos empezar A pensar Qué hacer cabrón Sí güey Ahorita Este es el plan Es lo único Que he escuchado Ya me tienes hasta a la verga Ya nos peleamos una vez Y a la verga No estamos haciendo Ni puta madre Estás haciendo más difícil A la verga Ay pinche Kenny Pinche Kenny Ya está perdiendo Los pinches estribos A la verga Vamos a doler Verga por el Kenny La verdad Pinche bote Todo hecho mierda Cabrón Este todavía Puede estar salvable A ver Kenny Es su Este pinche bote Está hecho mierda Cabrón Oh sí Tienes muchos botes Pendejo Entonces ¿Qué quieres que hagamos? Deme la puta Opinión tuya De un puto experto Baboso No sabes Ni puta madre De náutica Ay tú Si sabes Mucho Baboso Sabes mucho Pendejo No sabes Ni cómo Andar a echar Andar una Puta morjón Lo voy a checar Y vamos a ver Si podemos Probablemente Usar esta mamada La verdad Yo no creo Que sea bueno Que nos separemos Mira Con esa madre Tú puedes ver Ahí Qué vergas pasa Ok Pinche Kenny Se está poniendo Un plan muy mamón A la verga Se está poniendo Un plan muy Muy pero Muy mamón Pues bueno Yo creo que aquí Voy a dejar este episodio Miren acá Como que me marca Una ventana A la verga Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Este episodio De Walking Dead Estuvo algo Estuvo algo Culero la verdad Por el pinche mocoso Cabrón Me dejó pensando Un chingo de cosas El Kenny A la verga Va a echar En los pinches cadáveres Que hay ahí empalados A la verga Son un chingo De zombies Cabrón Vean esa mamada Este Les digo Estuvo cabrón Porque el Kenny Se está volviendo Loca a la verga Y el pinche mocoso Que matamos Bueno no lo matamos O sea prácticamente Estaba muerto el cabrón Así que pues ya saben Si les gustó Denle me gusta A la cara de los favoritos Suscribanse al canal Y pues Nos estamos viendo El rayo